Hola que tal chicos y chicas, que tal están? Espero que muy bien, bueno pues gracias por estar una vez más aquí en el canal Hoy les traigo un vídeo que estoy seguro que a lo mejor a algunos por cotilleo les va a gustar Es que llevo en mi bolso, anteriormente había yo hecho uno, me parece que fue el año pasado para navidades Y bueno he decidido actualizarlo, aunque no ha variado muchas cosas, pero bueno, esto es lo que llevo Actualmente estoy llevando un bolso que me han regalado para navidad, se los había enseñado en el vídeo que está en mis regalos de navidad Y bueno es este negro que la verdad que me encanta, me gusta un montón, es de Primer Y bueno aparte de que el bolso es super ligerito, es muy cómodo, es bastante grandecito y es super mono Bueno, lleva como un caladito aquí, la parte de aquí de enfrente y una cremallerita Y la verdad que me viene muy bien porque además que a mi el negro es que me encanta Y bueno, que es lo que llevo? Para empezar, como les dije, el vídeo, el vídeo, pero no El bolso es bastante grande, me caben un montón de cosas y bueno, más o menos para enseñárselos En la parte de aquí lleva una cremallerita con un bolsillo Y bueno, primero que nada, que es lo que llevo? Pues una cartera pequeñita donde meto yo lo que son todas las chascas, las monedas Porque luego las anda uno buscando en la cartera O son tantas las que llevamos que la cartera se hace gorda, gorda, gorda Y al final lo que llevamos son papeles y monedas Porque luego los billetes es que ya uno ya ni los ve Pero bueno, así que llevo esta carterita Que la verdad que no es un monedero Aquí venía una, me parece que era una brocha de maquillaje del Mercadora de Deli Plus La verdad que me gustó porque la he comprado por la carterita Y bueno, me ha costado unos 3 euros y pico Así que igual tiene como un caladito aquí, aquí enfrente Y era, es bastante normalito Y lo que llevo aquí son, pues, ya saben, las monedas y esas cosas Otra cosa que llevo en el bolso es ¿Recuerdan la cartera que me han regalado para la vida? Pues ya la estoy estrenando desde el minuto 1 que abre el regalo Así que como les dije, esta cartera La verdad que me ha encantado Es súper cómoda Ya les había explicado que es como de piel de serpiente Obviamente esto de aquí es plástico Y viene como con un corazoncito y esas cositas Bueno, imitación, obviamente Y viene con una asa para colgar Que bueno, si tú, por ejemplo, que en la noche que sales con tu marido El novio, tu pareja, lo que sea Y no quieres cargar el bolso Pues para mí, la verdad, que se me hace súper bien Porque, además, tiene varios compartimentos Que le puedes meter, pues, meter ahí varias cosas De hecho, de hecho, meto hasta el móvil Porque mi móvil, bueno, pues, no lo tengo aquí Es bastante grande Si la palma de mi mano es pequeñita Pues, o sea, que tú imagínate Cómo está Bastante grande Porque es de casi 6 pulgadas Sí, casi 6 pulgadas la pantalla Entonces, pues, imagínate que está Casi, casi a la medida del De la cartera Así que cuando yo quiero, pues, lo que hago es Meter el móvil aquí Y Cerrarlo O sea, que me viene súper bien Y ya, si salgo por la noche o lo que sea Pues lo llevo En la muñeca O lo llevo cogido En fin La verdad que Estoy sacando un montón de provecho a esta cartera Y Como les dije Es que me tiene enamoradita Bueno Otra cosa que es súper indispensable Que ya les había yo dicho Es El móvil Mi móvil Lo llevo Como si fuera Tatuaje Todo el de pegame Todo el día Porque además que como tengo niños en casa Pues Soy la típica mujer de las fotos Los vídeos El Dejame hacerte una foto aquí Que si el Bueno En fin Además de que estoy enganchada A las redes sociales Que ya les iré Diciendo en cuáles estoy O la mayoría de ustedes ya saben cuáles estoy Y Y nada O un móvil Es el móvil El que tengo Que me han regalado también Es un nuevo Me encanta Me encanta Me encanta Y bueno pues Que más digo Bueno No soy de las típicas Que lleva Un Funda para Las gafas de sol Lo solía hacer antes Pero ahora ya no Porque siempre Decía Yo no quería ponerme estas gafas O Hubiese metido las otras En fin Entonces he optado Por Comprarme una carterita Pequeña Pequeña Donde siempre Meto Dos pares de gafas O sea Un par de gafas Y bueno Es esta Yo sé que es muy Primaveral Pero bueno A mí me ha encantado La verdad que es una cartera Super normalita Porque me la han comprado Una de las veces Que me fui al Al mercadillo Y la verdad Que me ha costado Un euro Un euro Así que nada Sino que Las que siempre están aquí Son las de aviador Estas siempre las tengo Las únicas que voy sacando O metiendo Son estas Y otras marrones O O O las gafas de ver De vez en cuando Si sé que voy a salir O voy al sínolo Eso Pues Normalmente las gafas Las de ver Las llevo En su En su funda Y bueno Para mí se me hace Super 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 práctico Llevar Aquí las gafas Y como les dije Pues Tengo un montón de sitio Para meterlo en el bolso Así que pues No me importa Un Una cartera Para Dos gafas Bueno Como la mayoría de ustedes Sabe que soy mamá Yo sé que muchas de ustedes También lo son Y siempre Cuando sales con niño Terminan las manos Asquerosas O Hay que llevarlos al servicio Y está muy sucio En fin Que lo que hago siempre Un paquete de toallitas Y no un paquete de toallitas Cualquiera No, no, no Un paquete de toallitas Grande Así que Yo siempre llevo Mi paquete de toallitas De 80 toallitas Porque uno nunca sabe Las manos El baño Vamos Lo que sea Da igual La boca Que se ha caído Mi pie a la rodilla Siempre unas toallitas Estás muy bien Muy, muy bien En un bolso De una mamá Así que Y Y bueno Tampoco Llevo tantas cosas No suelo llevar La verdad que no suelo llevar Maquillaje en el bolso Ni un kit de maquillaje en el bolso Porque si salgo Salgo maquillada Y no salgo para estar Tantas horas en la calle O sea que realmente En un principio A mí no me hace falta Llevar Un kit de maquillaje O una bolsita Con el rimer Siempre con Porque si siempre salgo Salgo con Mi marido Y con los niños Y salimos un par de horas Y estamos de vuelta en casa O En fin Si sé Entonces Que si voy a hacer Por ejemplo De A lo mejor que me voy Todo el día O algo así Entonces si suelo meter En 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 mi bolsita Porque tengo una bolsita Que ahora mismo No sé dónde está Porque como no la llevo En el bolso Siempre La he sacado Suelo llevar Un polvo Un labial Quizás un rímel Quizás un colorete Llevo cuatro o cinco cosas Nada más Indispensables Que a lo mejor que sé Que me van a Que me van a ayudar Si estoy Más de tres o cuatro horas Fuera de casa O algo así Y la verdad Como les dije No llevo muchas cosas En el bolso Obviamente Mis llaves Mis llaves de casa Las llaves del coche Y Y poco más Así que Normalmente cuando salgo Salgo deprisa Y Siempre se me olvidan Siempre olvidan las cosas Siempre llevo bolsos grandes Porque Es el mamá Guárdame esto Mamá Méteme aquí Ahora en diciembre O en En fechas de que hace Que hace frío Bueno que ya estamos en enero En La fecha de que hace frío Que si el guante Que si la bufanda Esas cosas Normales Porque a mí Aunque yo lleve niños No me gusta llevar Además de mi bolso Una mochilita Cargando con Botellitos de agua O sea Mis bolsos siempre Los suelo Comprar grandes Y Pues lo meto Lo meto todo Todo en el bolso Así que yo creo que Ese es Mi actualización De que hay en mi bolso Como les dije No hay muchas cosas Yo creo que Lo indispensable Y Bueno pues Yo que sé Espero que les haya gustado Que les haya servido De De algo Y Muchísimas gracias Por estar ahí Cada vez que hay un vídeo nuevo Les mando Un besote Muy 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 fuerte Y Si les gusta el vídeo Dale pulgares arriba Y si aún les gusta más Compartirlo Porque sé Que Hay gente Que le gustará Nos vemos en el próximo vídeo Y Y nada Hasta la próxima Chao